Tú te adueñaste de mí y ahora mira cómo me has dejado Porque jugaste con mi corazón y ahora te has marchado Yo no pensé que tú eras así Que te ibas a olvidar de mí como lo hiciste así Ya no puedo sonreír, ya no puedo vivir Si no te tengo junto a mí para qué seguir Si lo que siento es que te amo voy a morir por ti Ya no puedo sonreír, ya no puedo vivir Si no te tengo junto a mí para qué seguir Si lo que siento es que te amo voy a morir sin ti Esto es lo nuevo La Champions League Tú te adueñaste de mí y ahora mira cómo me has dejado Porque jugaste con mi corazón y ahora te has marchado Yo no pensé que tú eras así Que te ibas a olvidar de mí como lo hiciste así Ya no puedo sonreír, ya no puedo vivir Si no te tengo junto a mí para qué seguir Si lo que siento es que te amo voy a morir por ti Ya no puedo sonreír, ya no puedo vivir Si no te tengo junto a mí para qué seguir Si lo que siento es que te amo voy a morir sin ti La Champions League La Champions League